Nosotras las mujeres nos quejamos de lo injusto que es para nosotras muchas cosas, sin considerar por las cosas que los hombres también tienen que aguantar o soportar. Empecemos que si la mujer no quiere tener relaciones sexuales, eso está bien y esperamos, ¿verdad? Pero si el hombre no quiere, ya que está siendo infiel o que perdió el interés. Si la mujer se quedó sin trabajo, no hay problema, esperamos que se consiga otro. Pero si el hombre se quedó sin trabajo, es inaceptable. Tristemente, si al hombre le pasa algo, él no puede mostrar sentimientos o llorar, porque eso es de poco hombre. A la hora de una separación, sin contar quién es mejor, mamá o papá, automáticamente la custodia siempre va principalmente para la mamá, el papá, a ver cómo va. Necesito que trabajes más y hagan más dinero, pero cuando llegues a la casa cansado, no te puedes sentar y tienes que ayudar en la casa. Aunque ambos ganen la misma cantidad de dinero, el hombre siempre tiene que pagar por la cita. Por último, si la mujer es abusada físicamente o verbalmente, te llaman la policía, pero si el hombre lo hace, aguanta. Gracias.